Los alcaldes de 15 municipios del norte de Madrid se reunieron ayer en el Ayuntamiento de Algete para firmar una carta dirigida al Ministerio de Fomento en la que piden la revisión del proyecto de extensión de la red de cercanías. Reivindican desde hace varios años que la línea C4 se amplíe para llegar hasta Algete y San Agustín de Guadalix, lo que favorecería una población estimada de 90.000 habitantes, que alcanza los 300.000 si se incluye la mejora de la movilidad entre estos municipios y San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, que sí disponen de este servicio. Porque es una infraestructura totalmente necesaria que vertebre a toda la zona norte de Madrid y que al final es la única solución para solucionar los atascos de la Nacional 1. Y por otro lado tendría también evidentes beneficios medioambientales. Serían muchos los coches que se eliminarían de la Nacional 1, se eliminarían de las carreteras y por lo tanto el impacto ambiental sería muy notable. Dicen los ediles que desconocen la evolución del proyecto de ampliación de la red de cercanías para estas localidades, desde que en el año 2011 se emitieran los informes municipales reclamados por el Ministerio de Fomento para tal fin. Desde entonces la única noticia que han recibido es una reciente carta del Secretario de Estado de Infraestructuras, en la que ni se concretan los plazos ni el estado del proyecto. Y por tanto de aquí ha sido cuando se ha retomado todavía con más ahínco esta unión de todos los municipios para desbloquear esta situación. Como curiosidad, la carta firmada ayer por los 15 alcaldes va dirigida a la Ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor. Es una decisión estratégica que afecta a la estrategia de ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid y por lo tanto no es una decisión que vaya a tomar un Gobierno en Funciones. Pero sí me parece importante y positivo que no cese esta reivindicación frente al Ministerio de Fomento, quien quiera que sea quien esté al frente del mismo. Los ayuntamientos solicitantes argumentan que esta infraestructura de transportes aliviaría de forma considerable el tráfico de toda la zona noroeste, especialmente en la A1, donde actualmente se registra el tránsito de más de 150.000 vehículos al día. Pero también, dicen los ediles, contribuirían notablemente al desarrollo económico de estas localidades.